¿Extrañabas los Play Quiz de streamers? Entonces prepárate que deberás reconocer de quién se trata solo por su silueta. Bueno, te daré algunas pistas. Play Quiz, ¿de qué streamer es esta silueta? Uy, esta va a estar difícil, eh. Este es Grefg. ¿Una pista? Ya lo iba a decir antes del smoking que creo que usó fue en los Sessland, pero es Grefg. Vive en Andorra. ¿A poco? Esta silueta es de... ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me soy de Grefg! Veamos la siguiente pregunta. ¡Atentos! Este es Rubén Doblas. ¡Eh! ¡Que por cierto! Unboxing de Rubén Doblas. Aprovecho para hacer unboxing de Rubén Doblas. Me llegó esto a casa el día de ayer. Dice Matt in the cat. Está muy bonita la caja. Y... ¡Bam! Es droga, ¿te imaginas? Tres ladrillos de coca. Tengo una gorra de Matt Cat con el logo del gato. En blanco. Mira, este es el ladrillo de coca. 100%. ¡Qué grande que es Rubius! ¡Oh, no! ¡Son calcetas! ¡Ay, qué chingón! ¡Mira! ¡Son calcetitas! Una con unas letras en chino. A ver, vamos a verlas bien. Esta es de... El logo del gato... Del gato risueño. Más conocido como el gato que ríe. Y estas con unas letras en japonés. Japonés y un gato que ríe. No sé si estas letras sean el tatuaje de Rubius. Porque me recuerda un poco a lo que tiene escrito en el brazo. Pero está bonito, ¿eh? ¡Ojo! Suetercito. Oye, qué lindo está, ¿eh? ¡Ah, perro! Oye, 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 oye. Oye, el suéter está God, ¿eh? Mañana me lo pongo. Te lo juro, Rubius. Y si no me lo pongo mañana, quiero que me bloquees de Twitter. Eh... A ver, ¿qué más hay? ¿Un autógrafo? ¿Cuál? No, no, ni una nota. Ah, pero al Quackity de seguro le envió una pinche biblia, ¿no? Al Comanche. Gracias, Comanche, por todo. Tú sí eres mi amigo. ¿Esta qué es? No sé, pero no tengo nada igual. Es una chaquetota negra. Tiene varios. No, mira aquí. Ah, sí tiene el logo, vean. ¡Ah, perro! Oye, la chaqueta es God. Esto es muy God. Y no tengo nada como de este corte. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. Sigo esperando la merch de la colaboración con Ari. La sigo esperando el día de hoy. Te quiero. Gracias, Rubén. Está muy bonito todo. Mañana lo uso. Te quiero. Detrás de esta silueta está Rubius. ¿Se acerca? Vale, gracias, chat. ¿Pero qué es esto? ¿Quién será esta vez? Willyrex. ¡Ha sido Rubius! ¡Vamos, que no he hecho nada! ¿Qué dices? Yo, por si no lo sabían ustedes, chat, pero a mí me conocen como Lord Silueta. Yo ubico cada silueta y la reconozco a la primera. ¿Qué streamer estará oculto? El Dead. El Dead. Reavers. Una pista. Es de Latam. Y apesta. Reavers. Ah, cabrón. Cristinini. Cristinini el Martini tomándose un bikini. Pintamos toda la casa. No, Cristinini no. ¿Qué es eso? No, para, 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 para. Ya me quejé de esto en estos días que estuve fuera. Me quejé de varias cosas. Amigos, el audio este de pintamos toda la casa sin derramar una puta gota de pintura que no sea putas. ¿Qué es eso? Eh, yo ya no puedo más. Yo creo que he aguantado lo suficiente. El mame salió. Luego el actor de doblaje empezó a hacer su TikTok referente al meme. Entonces la gente le enviaba. ¿Qué onda? No me acuerdo. Creo que se llama Luis, creo. ¿Qué onda, Luis? Saludos desde Veracruz. Hola, soy Bob Esponja. Pintamos toda la casa. Todos los días me aparecía eso. Luego ya lo hicieron sin derramar una sola gota de pintura que no sea. Es hermoso. I love you. Ese ya fue cuando yo dije, listo, se acabó, se acabó. Es que no hay man... ¿Con qué pinzas te agarro yo este mierdero? ¿Con qué guantes antinuclear yo te puedo agarrar ese puto mojón? Explícame porque no sé. Y nada que era ella. Veamos quién es. ¿Es Ari? Es Ari. Sí. Esa morra me gusta. Y yo... Mira, yo no soy... Por ahí dicen, los caballeros no tienen memoria. Pero lo voy a decir porque puedo. Con esta morra fue mi último beso. Lo he dicho todo. Intentemos descubrir quién es el siguiente streamer. El Mariana, más conocido como Osvaldo Delgado. ¿Lo descubriste? Última vez. Ok. Esa masa no la vamos a utilizar ya. Axose. ¿Podrás descubrirlo esta vez? Sí, ¿no? Una foto rara de Axo, pero es él. Adivina el streamer oculto. Eh... Ay, cabrón. Pipe Punk. No. Estoy tratando de reconocerlo por el tatuaje. Robles. Robles. ¿Estás aquí? Estoy tratando de hacerlo sin las pistas porque pues se vuelve muchísimo más fácil de lo que ya es. Una señal. Me gustaría saber quién es tu streamer favorito. Coméntalo. ¿Sprint es este? No, o sea, no es mi streamer favorito. Pero es Sprint, ¿no? Sí, es Sprint. ¡Sprint! ¡Gente, volví! Se te escucha solo de un lado, Sprint. Amigo, no para de llover papelitos. ¡Cabrón! Ocho. Es que con las pistas se vuelve muy claro. La vida es un camino. Meta, ¿sabes qué decir? O sea, si no te tropiezas en ninguna de esas piedras, te haces daño en el tobillo y te mueres ahí. Se nota que sabes de streamers. Muy bien. Gracias. Papi Gaby. Papi Gaby. Papi el Gaby. ¡Ay, de España! ¡Viva España! ¿Cómo? ¿Cómo que me dijiste? ¿Sabes en qué país? Ah, no. Creo que el audio de ¿sabes en qué país? Es algo en lo que Papi Gaby estaba reaccionando. ¡Ay, de España! ¡Viva España! Efectivamente, doña. Yo pagué para salir de ahí video. Sabía que era él. ¿Tampoco así, mi amor? Este es Auro El Place. ¡Qué bonita foto! ¡Qué buena foto! ¡Qué buena foto esta de Auron! ¡Vean qué foto! ¡Vean qué foto! ¡Vean qué porte! ¡Vean qué estilo! ¡Qué foto! Amigos, besos. ¡Layquiz! Eso es además en el directo de B-Gin, ¿no? ¿El Comanche? Sí, Comanche. Yo ya terminé las tareas, ¿eh, Ibai? ¡Ibai! ¿No se te hace familiar? ¡No! Es literalmente el logo de Ibai, el logo este. Es literalmente la silueta. Es Ibai. Esta silueta la conozco. Ibai, ya no es Perú. Ibai, ¿se le ha caído el streaming? A Spring. Voy a Argentina y le rego la internet. Ahora vengo, chavales. A huevo. Bif, bif, bif. Oh, la mufa. Sara, la billiz. Detrás de esta silueta está... Roberto Zayn. Posas y siempre. ¿Ya comiste? Ya comí. Ya comí, muy rico. Gracias, qué lindo. ¿Vas a ir a los S.L.A.? No sé siquiera si me van a invitar a los S.L.A. Entonces, no creo. ¿Soy yo, no? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Este querido streamer se llama... Juan Guarnizo. Este querido mano... A un camino... Repleto de luz... De oscuridad. Eh... Ay, cabrón. Pol, es que es muy fácil con... Con las ayudas. Yo no pondría la ayuda en la mitad de la cara. Las pondría una por aquí... Y otra por acá, ¿sabes? Pero bueno, spoiler. Ay, la moja. No, no. Señora, señora. ¿Qué hace? No. Te estaban pegando en serio. Carches. Listo. Ya sé quién es. En los S.L.A. ¿Tú? Me preguntan... ¿Dónde tienes que agregar a alguien? ¿Dónde es eso? Yo... Ahí es... A la verga. Coscu. Es que... Espérame. Me soltaste la mitad de la cara. No. El streamer oculto es... Está tan fácil que me está haciendo enojar. Nice. Voy a decir Nier. Creo que sí es. Esta silueta es de... ¿Puedo decir algo súper ultra mega bonito? Pendejo, yo puedo. Súper fácil. Adivina el streamer por la silueta. Ama. Sí. Si lo descubres con la segunda pista... Pa' mí perdiste. La gracias con la primera. Les hago el papuro fake. Papure, papapure. Papure, papapure. Papure, papapure. Particular silueta. ¿Cómo? Chocas. Detrás de esta silueta está... Así sí me puedo comer unos taquitos. Pero yo salgo así... ¿Y qué crees que va a pasar en México? Pues que me van a disparar. Es broma. Alex el capo le gustó mucho el chiste. Vegetta. Alex el capo el día de hoy se sigue riendo. El streamer oculto es... No hay ninguna ilegalidad. ¿Y tú, madre? ¿Eh? ¿Vegeta tenía el mismo gorro que yo? ¿Qué? ¿De qué streamer es esta silueta? DJ Marios. ¿No? Sí. Sí. El aretito. ¿Quién es el mejor equipo del año 2022? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es argentino. No, es imantado. ¿No? Sí. Esa foto de imantado no le queda nada. No es el flow imantado. ¿Sabes? Vierta Argentina. Pronto os representaré. Me dijeron selección y yo. Argentina. Barbie. Soy muy bueno, Chad. Es que yo me conozco a cada uno de esos cabrones. Ven aquí, pingao. ¡No! ¿Quién será esta vez? Una chica. Ah, no, es cuáquete. Porque ya chingaste a tu madre. Perdón, Alexis, te quiero. ¡No mames! Disculpa. Veamos. Dani Sex. ¿Quién es? La única persona con la que me he equivocado ha sido Quackyris. Saboteándome. ¡No, no, 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 no! ¡A huevo! Ay, cabrón. ¿Stacks? Sí, pero es con el que más he batallado que lo haya logrado. ¡Vale! Veamos la siguiente pregunta. ¡Atentos! Spurs, es que me enseñaste la cara completa. Veamos la siguiente pregunta. ¡Atentos! O sea, no tuve que ni pensarle. Literalmente. ¿Quién es? Spursito. ¿Quién es? Spursito. ¡Mi primer icono! ¡Sí! ¡Bravo! Es una chica. Es Aroshit. Es Aroyas. Se cae muy bien, Aroyas. ¿Cómo voy a sacar? Pues yo no lo sé. ¡Me están apuntando! Creo que Aroyas es una persona muy real. Es algo que... Como que siempre lo he pensado mucho de ella. Como que es... Muy real. Si no le agradas... Te lo deja muy en claro sin necesidad de decírtelo. Si le agradas... Creo que igual te lo deja claro sin necesidad de decírtelo nunca. Me cae muy bien por eso. ¡Al suelo, chicos! ¿Qué streamer estará oculto? Hola. ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Qué estás haciendo? Hola. ¿Qué haces? ¿Me puedes traer papel higiénico? ¿Me puedes traer papel higiénico? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven. Ey. No. No. Deja eso ahí. Ey. Ey. Carrera. Qué guapo que es, ¿eh? Carrera. Bueno. A veces. Cuando se lo propone. Otras veces, pues, se ve así. Hola, 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 hola. O como el papano del este de... Tres años sin sueldo. Del que se disfrazó esta semana igual. Barca Gamer. Community. Alexi. Intentemos descubrir quién es el siguiente streamer. Diría otra vez. Es Rodecel. ¿Qué foto tan más gamer? Vean esa foto. Es como... Te apunto con un arma. No es un arma. Es un mando. De Xbox. Es una foto muy gamer, ¿eh? Yo, de hecho, al Xbox, yo ya no lo vendería en color blanco y negro. Yo lo vendería con esta foto de Rodecel apuntando con el mando como... Ey. Te puedo matar en el cot, pero también puedo no hacerlo. Como que me gusta. Pues me están viendo. Tengo miedo. ¿Cómo lo hace? No entiendo lo más mínimo. Más brindis por Play Quiz. Eso. Noni. Life is gone, noni, 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 noni. Noni. Que te puedes quedar todo el rato que quieras. ¡Ajá, troleada! Y yo, Juan. Muy fácil. Solo conectas a la corriente. Y la cámara siempre tiene... Grita. ¡Ajá! La cámara siempre tiene... Batería. Eh... ¿Mayichi? Mayichi. Veamos quién es. ¡Coño de lo mal de Mayichi! ¡No! Ten, ten comida. ¡Come, come! ¡Rápido! ¡Gracias! ¿De qué streamer es esta silueta? Reborn. Renato. Ahí está. Muy bien. Pues me equivoqué ninguna, eh. Muy bueno por mi parte. ¡Gracias! 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 Gracias.